Comprende, ese es el único camino que queda, Andrés. ¿Qué puedo perder? ¿Qué importa que otra vez digan que no merezco piedad? Porque soy un asesino. Adiós. Ya tendrás noticias. Alejandro. Gracias. Si no fuera por ti, creo que ya no tendría importancia para mí la vida. No, Andrea, no digas eso. Piensa en tus hijos. Es por ellos, por quienes vale la pena salir en libertad. Aunque sea pidiendo clemencia. Sí. Mis hijos. Ay, Dios mío. Mis dos hijos. Mis dos hijos. Malvito abogado. Quince días más de absurdas ilusiones y después... No al lugar, no al lugar, no al lugar. Por matar a una mujer. Dime, ¿te quitó tu marido? ¿Tienes hijos? ¿Sabes? La mujer que dicen que maté estaba esperando un hijo. Por eso no hubo piedad para mí. Estaba esperando un hijo. Sí, Silvina. Tengo hijos. Dos hijos. El canalla me rebotó. Dos hijos. Y si siento que Dios ya no escucha mis plegarias. Y es porque en todas hay un deseo de venganza. Y es que si yo pudiera... Alguien pagaría por todos estos años de encierro. No sé quién. Pero alguien lo pagaría. Habíamos salido de México a pasar unas vacaciones aquí en Buenos Aires. Estaba Marta. La mujer que dicen que asesiné. Con su esposo. ¿Y por qué te culparas del crimen? Oí un disparo. Entré en el cuarto de Marta. Ella estaba muerta. A su lado había una pistola. Yo la tomé absurdamente en mis manos. Y eso fue suficiente, Silvina. Todos creyeron en mi culpabilidad. Me condenaron. Gregorio me pidió el divorcio y me dejaron sola. ¿En qué piensas? Recordaba que... La mujer a la que dicen que maté... Tenía un hijo. Como de cinco años. Cinco años. ¿Dónde estará él ahora? Mi nombre era... Rogelio. ¿Qué estás comiendo? Un tamales. Me llegaron hace un momento de mi tierra. Me los mandó el padre Benino. ¿Verdad? Bueno. Ya tienen el sabor de la lluvia. El calor de mi tierra. Me mandó tierra también para preparar el barro de mis artesanías. Solo que ya la llevaron al taller. Mi padre Benino estaba aquí en un congreso, creo. Donde pasó todo aquello. Y me ayudó mucho. Me dio valor. Venía siempre a verme. Hasta que tuvo que regresar a México. Así que eso es lo que le gusta a tu abogado. ¿Te imaginas? Aquí le guardo media docena. Con eso es como le pago sus honorarios. Ojalá esta vez te haya suerte. Ahí encima está la carta del padre Benino. Léela. Aprenderás a conocer un alma noble. Tan generosa. Me dicen tantas cosas de México. Pero nunca me dicen nada de mi gente. De mis hijos. De... Bueno... De Gregorio. ¿Y por qué no te dice nada? Porque yo se lo pedí cuando él se fue. Que no quiero saber nada de ellos. Imagínate si algo les hubiera pasado. ¿Qué puedo hacer yo aquí encerrada entre estos barrotes? Si ellos no son felices, ¿yo contra qué puedo gritar? Prefiero soñar. Que me recuerdan con amor. Son muy dichosos. No fue fácil conseguir su palabra de que nunca me diría nada, aunque tuviera mucho que decir. Pero a través del tiempo ha cumplido su promesa. Andrea. Sí, Gina. El señor Alcaide quiere verte. ¿El señor Alcaide quiere verme? Que ya pasaron los quince días. Así es. Ven conmigo. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo no me tardo, Silvina. La lectura del dictamen dura menos de tres minutos. Soy toda tuya. Andrea Santos y Rubalcaba, habiéndose reunido a la Junta de Indultos, tomó conocimiento de su recurso de clemencia, y considerando las razones de su condena, y de acuerdo a sus atribuciones, esta Junta, tomando en consideración los motivos expuestos por su defensa, y en virtud de haber... cumplido ya 20 años de condenado, estima que no ha lugar a lo solicitado. Muchas gracias. Espere, Andrea. Estima que ha lugar a lo solicitado. Y por lo tanto se concede la libertad. Está libre, Andrea. Libre. 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 ¡Líbreme! ¡Líbreme! Señora Alcaide, quisiera repetirme eso, por favor. Es un placer para mí repetir las noticias gratas. Gracias. ¿Habiéndose reunido el Consejo de Libertad? No, 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 eso no. El final nada más. Lo demás ya me lo sé de memoria. Quiero ir al final, por favor. Déjeme ver. Hacia aquí. En virtud de haber cumplido 20 años de su condena... ...estimamos que ha lugar a lo solicitado. Y por lo tanto, se concede la libertad. ¿Qué? ¿Se concede la libertad? ¿Eso dijo usted? ¿Se concede la libertad? Así es, Andrés. Está libre. Puede irse cuando quiera. Irme. Irme de aquí, por fin. Salir a la calle. Salir a la calle. Libre. Libre, por fin. Gracias, Dios mío. Dios, Dios todopoderoso. Tú me has sueído después de todos estos años. Gracias. Gracias. Según el siguiente artículo... ¿Se siente mal? No, señor. No, discúlpeme. Es que me siento... Dios mío, gracias. Ya no me importan ni los artículos, ni los reglamentos, ni las leyes, ni nada. Lo único que me importa... ...es que soy libre. Que soy libre, señor. Que podré salir a ver el sol desde la otra acera. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.